Me estaba lleno de fin, como DJ Glyn, en la placa tengo los de mil, yeah Ando filoteado, bien así calado, más que el presidente del país, yeah Es lo mío, no me limito, tú sabes, te lío y finito Pero una gata como tú es lo que necesito, pégate que estoy solito, yeah Y el choque como un relámpago, se pegó y fue todo un escándalo, yes sir Le dije en el diálogo, si prendiste el fuego, apágalo Ok ma, ¿por qué estás pensándolo? Si lo planeo nunca sale bien, tenemos el poder De cambiar el mundo, par de segundos, somos uno ma, ¿por qué? Tú me gustas a mí, yo también a ti, bien te esperas, vente No lo quise ver, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, bien te esperas, vente No lo quise ver, vente, vámonos lejos Al infinito, sin límite, hacia otra galaxia, debería conocerme bien, ma Yo no vendo falacia, dicen que la vida es corta, que grita que no te importa En la ventana, en la capota, sintiendo la brisa de la costa, ma, big ghost Tú puedes imaginarlo, tú y yo besándonos, amándonos, like Bonnie and Clyde Tú me proteges, yo te protejo, baby, que es la que hay Tú me gustas a mí, yo también a ti, bien te esperas, vente, no lo quise ver, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, bien te esperas, vente, no lo quise ver, vamos lejos Sígueme, hey, sígueme, hey, ate el infinito Sígueme, hey, sígueme, hey, ate el infinito Esta noche no hay fin, como brilla el fin, en la paga tengo los temines Filoteado, así calado, más que el presidente del país Hey mami, no te quedes, como monta en el Mercedes, pasaje en los asientos de leather Pasándola bien, lo que en vida se le concede, por favor Tú me gustas a mí, yo también a ti, ¿quién te espera? Vente, no lo pienses, vente, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, ¿quién te espera? Vente, no lo pienses, vente, vamos los dejo Vente, no lo pienses, vente, sígueme Gracias.